hola buenas tardes me paso por aquí antes de comenzar este vídeo porque estamos muy felices estamos de celebración hoy llegamos a mil suscriptores y bueno estamos felices yo estoy bueno emocionada muchísimas gracias pero bueno no quiero adelantarme hoy veremos el vídeo que ya estaba grabado el que el que vamos a salir de esta semana y la semana que viene tenemos una sorpresa para celebrar los mil suscriptores gracias la semana que viene sorpresa comenzamos con el vídeo hola hola a todos buenos días pues nada hoy nos despertamos juntos aquí estamos levantándonos hoy es viernes viernes 6 de mayo hoy no trabajo tengo hoy libre y bueno nada nos vamos de boda mañana nos vamos así como dice el título nos vamos de boda se casa una amiguita una amiga mía que es también venezolana la conocí hace años en un trabajo y bueno hoy y mañana que la boda es mañana sábado y nos vamos a dedicar a arreglarnos y a ponernos guapas para el evento nos hace mucha ilusión acompañar a lourdes en su día que ya se llama lourdes es de una ciudad de venezuela que a mí me encanta y que se llamaba requisimeto un beso a esa tierra tan hermosa y a todos los barrisimetanos amigos y familiares que tengo por ahí bueno en fin que me he levantado y vamos a hacer aquí en un blog dije bueno y por qué no nos vamos todos juntos a arreglarnos para la boda de mi amiga que será mañana y hoy empezamos estoy terminando como ven aquí estoy desocupando el lavavajillas y todo rapidísimo porque voy a hacer la comida y la voy a dejar hecha porque yo me voy a la peluquería a qué peluquería vas a la de mis amigas a la de mi amiguita indira que bueno tenía tiempo que no iba también la conozco desde hace muchos años y cuando la vi la primera vez sabía que ella era la mejor peluquera de valencia y así entonces bueno nada hoy voy allí así que espérame que ya voy mírame este pelo como lo tengo vamos a ver qué hacemos e hice ayer las uñas las manos mira un color muy neutro una francesita y así esto combina con todo así que bueno yo quiero que me acompañe en este proceso que nos arreglemos juntas mañana pero empezamos desde el día antes hoy voy a la peluquería y tú te vienes conmigo ya lo sabes mientras tanto yo voy a seguir agregando aquí y haciendo la comida la comida la hago en un santiamén porque lo hago en la olla express voy a hacer un lomo con tomate con pisto en la olla express en un plis plas mis amigas que me ven y saben que yo hasta hace nada le tenía terror a la olla express estarán partidas de risa pues sí ahora es mi nueva mejor amiga desde que la he descubierto le perdí el miedo pues ya se pasó y ahora todo lo hago ahí bueno y para no dar pegando la lata yo voy a seguir aquí en mis cositas ordenando un poco la cocina recogiendo todo dejando lo recogido y la comida lista y me voy porque me espera y mira yo y todo ese equipo precioso que tienen en aguamiel y estilista bueno aquí vamos ya llegando a la pelu quiero agradecer aprovechar este momentito mientras que camino hacia la peluquería para agradecer que el último vídeo el del leftys la tienda low cost de sara pues ha tenido tantas visualizaciones y tantas personas se han suscrito bienvenidos a todas estas personas ya vamos llegando a mil para mí ya les digo eso es un logro inmenso y pues vamos a hacer un sorteo pronto entonces aquí voy mira ya casi casi que llegó ya lo vamos a ver aquí mira 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 las pelus de mi amiga bueno vamos a entrar y espero que cuando salga pues esté mejor no digamos distinta pero por lo menos mejor sí besitos no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!